Importante información si alguien que nos escucha en este momento en el auditorio está con la zozobra de qué va a pasar con los exámenes de admisión. En este caso ya hemos dado aquí información de la educación básica, de la primaria, de la secundaria, del nivel bachillerato, pero también las diversas universidades públicas, al menos las más grandes del país, han emitido recientemente información sobre los exámenes de admisión para sus distintas carreras. Así que por lo pronto la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana han dado a conocer sus fechas y calendarios. La UAM, la Autónoma Metropolitana, desde el pasado 11 de julio ha emitido una reprogramación de los exámenes de admisión para el proceso de licenciatura. Del 21 al 24 de julio se va a hacer un examen de prueba para verificar la conexión a internet y el funcionamiento adecuado. Va a ser la aplicación de pruebas en línea del 28 al 31 de julio. Del 28 al 31 de julio, examen de admisión en línea en la UAM. Entre el 21 y el 24 de julio será un examen de prueba de cómo funciona la conexión de internet. El Instituto Politécnico Nacional anuncia que posterga sus exámenes de admisión de licenciatura para los aspirantes y habilitó una plataforma HTTPS dos puntos doble diagonal elementos de aprendizaje punto IPN IPN punto MX para que se realicen prácticas de lo que será la prueba real. Los aspirantes a la modalidad escolarizada podrán obtener sus fichas en línea del 3 al 14 de agosto. El examen de admisión será 29 y 30 de agosto y la publicación de resultados el 13 de septiembre. No se precisó si los exámenes del Instituto Politécnico Nacional van a ser presenciales. Todo indica que sí por la fecha, porque estaría en el marco, digamos en el calendario de las fechas para que ya haya clases presenciales y cursos de remediación incluso en las escuelas primarias. Pero todo esto dependerá finalmente de cómo esté el famoso semáforo en ese momento. Bueno, y la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, anuncia que las fechas previstas para la realización del concurso de ingreso a licenciatura en el sistema escolarizado y en el sistema universidad abierta y a distancia de junio 2020 se tomó la decisión de diferir las fechas de aplicación de los exámenes. Las nuevas fechas en los diferentes lugares van a ser dadas a conocer a través de los medios de comunicación, las páginas de la UNAM y las redes sociales en próximos días. No hay todavía fecha exacta en la UNAM para los exámenes. No hay todavía fecha exacta en la UNAM para los exámenes.